hola qué tal amigos de youtube llegamos al mes de septiembre y pronto nos llegará una nueva tanda de novedades para las consolas de nueva generación del tokyo game show mientras esperamos el evento disfrutemos de las novedades de videojuegos que tenemos para este mes así que trae tu gorra relájate y disfruta recuerda que mi nombre es videoblight midcruz y te invito a darle like comentar y suscribirte si al final de este vídeo te ha gustado su contenido ahora sí comencemos iniciamos nuestra lista con iron harvest 1920 juego de estrategia en tiempo real que ocurre en un mundo alternativo después de la primera guerra mundial en la que la humanidad ha podido desarrollar robots para combatir en los campos de batalla lo que conducirá a que las naciones que se alzaron después de la gran guerra sigan luchando por el control del territorio europeo por lo que los mujeres son capaces de ser huirga furia que se están tratando que no se van a niudor que no se van a niudor corred men y tú guay guay el señor ben el nombre del enemys es el El traidor. ¡Es él! La guerra no espera. ¡Suscríbete al pueblo! Estamos hablando de la tercera entrega de Crusader Kings, un juego donde podremos construir nuestro imperio medieval a través de todo tipo de elementos, chantajes, asesinatos, uniones matrimoniales, diplomacia o la guerra. Tú elegirás qué tipo de rey ser y también tendrás que saber cómo manejar un reino en expansión y todos los problemas que ello conlleva. Tendrás que hacer lo posible para mantenerte en el poder. Proletariat De la mano de Proletariat nos llega un juego free to play de fantasía y Beidle Royale en el que los jugadores competirán por ser el mejor mago de todos. Tendrás diferentes elementos para personalizar a tu personaje, lo que te permitirá invocar poderosos hechizos y combinaciones posibles, todo sea por tener el dominio de Tierras Huecas, el escenario principal donde ocurrirán las frenéticas batallas. Tus reflejos, tu astucia y tu maestría con la magia harán la diferencia. Los héroes más famosos del universo Marvel se reúnen para traernos los Vengadores, juego de acción y aventura que nos narra cómo los superhéroes son ilegalizados a raíz de un suceso trágico relacionado con los cristales terrígenos por los cuales los Vengadores son acusados. No obstante, Kamala Khan, una chica afectada por dichos cristales, pone en tela de juicio todo lo que se dice de ellos y decide ir en su búsqueda para luchar contra la persecución a la que han sido sometidos. Pueden ver un gameplay de la beta en el canal de mi amigo ART Gaming, dejaré una etiqueta por aquí. Siempre ha sido tu problema. Huyes de quién eres, de lo que eres. Te lo adierto. ¡Es justo lo que Tarleton quiere! ¡Ustedes luchan contra la imparable corriente del progreso, Avengers! El poder no puede ser controlado. Debe ser destruido. Purgaré el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. Esto acaba de ponerse más extraño. Después de mucho pedirlo y tras varias entregas fallidas llega el remake de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2, trayendo de vuelta todo aquello que nos fascinó de estas dos entregas y ampliando la experiencia con nuevos modos de juego y modalidad de multijugador online. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con un estilo retro y una dinámica de juego táctica llega Star Renegades, un RPG por turnos en mazmorras en que lideras a un grupo de rebeldes que quieren acabar con un malvado imperio autoritario. El juego agrega elementos interesantes como un sistema de adversario inteligente en el cual jefes enemigos evolucionan y se hacen más fuertes. Además, podrás desbloquear varios personajes con los que podrás hacer combinación de habilidades así como fortalecer sus vínculos sociales. Cada batalla representará un uso inteligente de las habilidades, lo que hará que sea desafiante y único. очь Para los amantes de los shooters desenfrenados contra hordas de enemigos que no se detienen llega la la cuarta entrega de Serious Sam, en el que contarás con un variado y poderoso arsenal de armas, incluyendo una versión mecha del Papa Móvil. Podrás destruir y acabar con casi todo lo que se te atraviesa. Mafia, edición definitiva, es un remake de Mafia original, el cual recrea con fidelidad este videojuego de acción en mundo abierto que nos sitúa durante la ley seca en los años 30. Encarnaremos a un taxista que tomará el rumbo de ser un gángster en pleno auge de la mafia italoamericana en los Estados Unidos. En este remake se añadirán nuevos aspectos jugables a la historia, incluyendo diálogos, música y escenas. Si sientes que los juegos de zombies en la actualidad no son tan inmersivos, esta es tu oportunidad con la llegada de Walking Dead Onslaught, un juego de acción y aventura para dispositivos de realidad virtual donde encarnaremos a los personajes de la famosa serie como Rick o Daryl. Surbius, el estudio desarrollador de esta entrega, promete una experiencia de combate visceral en el que enfrentarás hordas de zombies con ataques cuerpo a cuerpo o usando armas de fuego. Pero eso sí, deberás cuidar muy bien tus recursos. Un saludo, el estudio de esta entrega. Un saludo, el estudio de los personajes de la familia. Lo que hago no es no es sobrevivir. Lo que hago no es sobrevivir. Tengo que vivir. Lo que hago es una de las tierras de la familia. Valdur's Gate retorna con su tercera entrega RPG de mazmorras y fantasía prometiendo mayor libertad para el jugador, decisiones con gran impacto, mecánicas de lucha más rápidas y sistemas de interacción con las IA bastante interesantes. Se contará con un total de 15 razas a elegir, siendo al parecer el enemigo principal los desolladores dementes. El juego promete una gran fidelidad propia de los Dungeons & Dragons. Amigos y amigas, hemos llegado al final, así que tendremos que decir adiós, no sin antes agradecer a quienes dejaron sus comentarios en el video de los estrenos del mes de agosto. Y recuerda, no olvides darle like, comentar y suscribirte si te ha gustado este video. Y dinos, ¿cuál es tu juego más esperado para este mes de septiembre? Espero tu respuesta. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!